¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al inicio de una miniserie, o mejor dicho, a la continuación de una gran serie en el canal que fue Resident Evil Revelations 2. Nos lo pasamos muy bien todos nosotros. Yo disfruté mucho de este juego. Vosotros también tuvo un gran recibimiento en el canal. Yo no, bueno, lo esperaba, por cierto. Cogimos sentimientos, emociones fuertes con todos los personajes, con Claire, con Barry, con Natalia, con Moira, luchando contra hordas de enemigos. Y esta serie, bueno, esta miniserie será dos episodios extra que muchos de vosotros me habéis dicho que jugara. Y yo, la verdad, antes de que me lo dijeras, también tenía ganas de jugar. Y he dejado pasar un poco el tiempo después del final de Resident Evil Revelations para volver a jugar. Hay dos episodios extra, La lucha y Mujercita, que, según tengo entendido, son historias de Moira y de Natalia, para entender un poco mejor la historia. Tengo muchas ganas de saber cómo continúa, cómo se amplía esta historia. La lucha creo que es episodio extra de Moira y Mujercita, episodio extra de Natalia. Así que vamos, empezaremos con el episodio extra de Moira, a ver qué nos cuenta. Y espero que pasemos un rato agradable. Lo comenté en el directo, que habría una pequeña sorpresa esta semana. Pues esta es la sorpresa, espero que os guste. Y, bueno, estáis preparados para volver a sufrir con Moira. Así que empezamos la lucha. Ah, podemos desbloquear habilidades, a ver, antes de empezar. No sé si teníamos... Vale, esto es de Natalia. La fuerza de palanca de Moira. Bueno, esto... Vamos a gastar 12.000. Así de golpe. ¡Duelen, eh! Duele gastar 12.000 puntos de habilidad. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a empezar. Nuevo juego. Un desafío moderado. Pon tus habilidades a prueba. Uf, no hay... Fácil, superviviente. Vamos a superviviente. Superviviente. Comenzamos. No sé. Fácil. Quizás sea un paseo. Superviviente quizás la haya liado. Y sea muy difícil. ¿Dónde despierta Moira? ¿Dónde despierta Moira? ¿El teléfono? ¿Es el viejo? Es el viejo. Es el viejo que... Que le teníamos tanto... Tanto cariño. Me largo de aquí. Pero no lo hice. No pude. ¿A dónde iba a ir? Así que llegamos a un acuerdo. Mientras no fuera una carga, me dejaría acompañarle. Y así empezaron los seis meses más largos de mi vida. La lucha. Eso es después de que... De que explotara la torre. Y creyéramos que Moira estaba muerta. Eso parece, ¿eh? Y vamos con el viejo. Sabemos cómo terminó el viejo. Que... Nos lo encontramos ahí muerto luego. A ver qué pasa, ¿eh? Con Moira. ¿Controlaremos el viejo, por favor? Decidme que sí. Que será espectacular esto, ¿eh? Han pasado ocho semanas desde que me separé de Claire. El viejo me salvó y me remendó como pudo. En cuanto a la pulsera... La mía nunca cambió de color. Y nunca me convertí en una de esas cosas. Qué suerte, ¿verdad? El viejo me dijo que le ayudara a cazar en cuanto me tuve en pie. Para entendernos... O cazaba mi comida o no comía. Reglas de la casa. Bueno. ¿Puedes usar arma? ¡Uy! Más o menos. Bien. Tú buscar tu munición. Si acaba de ser tu problema. Mira, lo pillo, ¿vale? No seré una carga. ¿Vale? A ver, barra de raciones. En este episodio necesitarás raciones para reintentar una misión fallida. Puedes obtener dichas raciones cazando animales. Si no tienes suficientes raciones para continuar, será el fin del juego. Lo que significa que tu partida abordada en este episodio será eliminada. ¡Buf! Vale. Pues muy chungo esto, ¿eh? Cuando la casa se termine, tú vas a la entrada de aserradero en el bosque. La puerta grande, me acuerdo. Vale, a ver. Ser muy importante que tú llegara allí al atardecer. Si no, los monstruos cenar, Crosca. No mola, no mola esto. ¡Ay, tiempo! Uy, uy, uy. Munición de pistola. Vamos rápido. Rápido, rápido, rápido. Munición. Las ratas no cuentan, ¿no? Vale. Un arma aquí también. A ver si encontramos algo útil. Cóctel con bomba casera. ¡Mucha munición ya, para empezar! Yo no sé si me puedo entretener demasiado por aquí. No sé si para hierbas verdes o cualquier cosa. Raciones. Vamos a continuar, vamos a continuar. No me arriesgo. Si hay tiempo y todos sabemos el tiempo, cómo va. ¿Qué es esto? Ah, pensé que era una hierro verde. Vamos. ¡Venga, tío! ¿Qué pasa? Tenemos que seguir por aquí, ¿no? Vale, lo que faltaba. Yo seguí la flechita azul, tan feliz. Pues el tiempo no me mola, tío. ¡Ah, mira, 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 mira. Se han escondido los conejos, tío. ¡Oh, lo siento, tío! Sé que tengo que comer, pero... Pobrecito. ¡Pobrecito! Tú acostumbrarte. No, no, yo no me acostumbro a matar animales, ¿eh? Mierda. Odio las armas. ¡Oh, qué conejo! Vale, vale, tranquilitos, ¿eh? A ver, no os peleéis. Tenéis que cazar. Si se esconden en los matorrales. ¡Ay, hay otro, hay otro! ¡Ven, le hemos dado! Ven, carne de conejo, carne... Muchos conejos aquí, por el amor de Dios. ¡No! Nos podemos cazar con la palanca, tío. Ven, ven, ven. Ahí hay una chabola. Muy raro esto de tener que sobrevivir cazando conejos. A ver, a ver, a ver. Que todo esto es muy raro. Tenemos una bolsa llena ya. De comida. Un reintento. Esto de los reintentos no me gusta. Encima hemos puesto modo difícil. ¿Dónde están los conejos, tío? ¡Pero, pero, 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 pero! No sé si le ponemos dado. No. Si hay algún zombi, lo pasaremos mal, ¿eh? Se esconde muy rápido, tío. La familia conejo. Me da mucha pena, tío. ¡Oh, mira, 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 mira! Pero, ¿cuántos hay, tío? ¡Oh, qué es esto! ¡Guau! Que hay arañas y todo gigantes. ¡Maldita sea! Carne de araña. Ver comer insectos y acuerdas cómo cocinar ellos. ¡Madre mía, tío! Una idea genial. Ni de coña voy a probarlo. Puedes buscar comida que gusta. Ser bien, te honra, aparte, hambre. A lo mejor encontrarás... Sí, un poco de todo. Bien, una. Dos. Vale, nos tenemos que conformar con todo. ¿Cómo nos tenemos que ver? Prefiero matar arañas, ¿eh? Eso sí. Hierba verde. Vale, venga, a ver. ¿Tenemos que avanzar? ¿Qué es? ¡Oye, oye, oye! ¡Me he cago en todo! Venga, venga. Esto es para nosotros. Ah, se lo ha cargado él. Vale, lo que faltaba. Tenemos poco tiempo. Pero, lógico, tiene miedo. No, no, no. Pistola, pistola. Bien. ¿Dónde está el hijo? Ha desaparecido. Vale, a ver. Tenemos dos bolsas ya, de comida. Es que con el tiempo, tío, no sé dónde tenemos que ir. Vale. Bien, 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 bien. Munición. Una escopeta. No sé si... ¿Qué es esto? ¡Oh, una serpiente! ¡Maldita sea! Bien, carne de serpiente. Vale, a ver. Cogiendo munición, cócteles, bomba casera. ¿Esto qué coño es? Nota de fugado. No me lo puedo creer. He salido con vida. No sano y salvo, pero aún vivo. Todavía no he conseguido procesarlo. Lo que ha estado pasando aquí. Todo esto de asustarnos y todas esas pruebas y juegos ha sido una locura. Me he encontrado con unos tipos en el bosque, pero no me creen. No puedo culparles. Yo tampoco me lo creería. Después de todo, ¿quién se atreve a contradecir a nuestra salvadora? No puedo hacer esto solo. He ido a la torre de comunicaciones y he intentado pedir ayuda, pero no he podido conseguir ninguna señal. Estamos solos. Si no conseguimos comunicarnos con nadie, estamos listos. Salvadora, ni hablar. Es el diablo. Vale, pues tenemos que continuar, ¿eh? Aquí hay el muerto. Y si no seguimos, la palmaremos. Torniquete, ¿eh? Vale. A ver, tenemos que continuar por aquí, me imagino. Y el tiempo corre, el tiempo corre. Puerta. Vale. Ven. ¡Bien, bien, bien, hombre, bien! ¡Eh, y no nos dan manjar aquí! ¡Venga! Para eso me gasto dos escopetazos. Andei, que le den, tío. Andei, que le den. Rápido, que queda. Poco más. De cinco minutos. Aquí pasamos. Aquí, una caja. Aquí pasamos, creo. Con Barry y Natalia. Un conejo. ¿Dónde está el conejo? O escucho ratas. A ver si la rata se puede comer. ¡Sí se puede! ¡Qué asqueroso, tío! Carne de rata. Aquí de seguro que no hay nada bueno. Bueno, sí que hay, sí. Desinfectar. Mucha munición. Mucho desinfectante. No gusta. Sí, no. Ya, ya, y los... Vale. ¡Ay, Dios, tío! ¡Oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Pero de qué va, tío? ¡Vamos, vamos! ¡Pétale! ¡Pétale! ¡Venga, remátalo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Recarga, recarga! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Le quiero petar la cabeza. ¡Ah, eh, eh! ¡Ven! ¡Bien, bien, 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 bien! Estamos apurados, ¿eh? Vale, munición. Hay hierba roja, ¿vale? ¿Por qué no podemos entrar? Tenemos que entrar por la otra puerta. Y se nos termina el tiempo. Es ese... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡Carne, carne, 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 carne! Bien, la bolsa debe estar casi llena. Levántate, levántate. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Adiós! ¡Ah, tenemos que recargar, claro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Palmada total! ¡Fin del juego! ¡Vale! ¡Ah, y te resta una bolsa! ¿Te resta una bolsa de comida? ¡Que eso son las vidas! Si llega a cero, se termina el juego. ¡Bah, tío! Pues... ¡Pues muy mal rollo, eh! ¡Muy mal rollo! Muy chungo, eh, quizás. Quizás deberíamos... ...sino los monstruos cenar... ...vale. Haremos un segundo intento. Vale. Gracias por quitarme el apetito. Buscando munición. Yo te ayudar, ahora tú ayudarme. Hay que pagar deuda. Ya, ya. Acabemos con esto de la caza antes de que la palmen se viera. Ahora sabemos cómo va la historia. ¡Odio las armas! Dejar de quejarte y trabajar. Cogemos un poco... ...de lavar boca con jabón. De acuerdo, Barri. Un poco de todo. Vamos a seguir. Sé que tengo que comer, pero... ¡Pobrecito! Tú acostumbrarte. Ay, si aquí no era, coño. ¡Mismo horror, eh! Vale, ahora sabemos lo que no tenemos que hacer. Eso es importante, eh. Eh, un poco serio. Y yo dejándome cosas, por el amor de Dios. No hay tiempo que mirar... Hay que perder mirando cosas, tío. Aunque sean útiles. Aquí había conejos, creo. O ya se han ido. Vale, ahora todos los que hemos matado seguro... ...que no existe ya. Porque antes ya habían salido aquí los conejos. Vamos. Bien. Vale. Nueva comida. Perfecto. ¡Oh, qué grande! A ver si acertamos. Va a ser que no. Ya podría salir aquí asustado, ¿no? El conejo, tío. No, nosotros a lo nuestro. Venga. La cosa blanca que veamos, a cazarlo. Yo veo una cosa blanca y ya me emociono. Encima el loco del ruso, haciendo ruido. Bien. Hemos dado. Bien. Tenemos otra... ¡Uf! Venga. Tenemos más intentos. Más munición. Ahorrando munición, por cierto. Ahí hay una caja perdida. ¡Eh! Venga. Munición de pistola. Vamos a correr un poquitín. Muy lejos. Bien. ¡Oh, la familia! ¡La familia! Venga. Munición. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos a tope. Así que vamos a continuar más fondo ahora. Aquí creo que había... Vale. Hierro a verde. Ah, que viene el jabalí. ¡Que viene el jabalí! Bien. Bien, 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 bien. ¡Eh! ¡Que está vivo! ¡Que está vivo! ¡Me cago en...! ¡No me mares! Yo pensaba que en este episodio... ...no tendríamos que... ...que matar a nadie. Como Moira tenía miedo en las armas. Pero claro. Todos sabemos que al final... ...tuvo que decidir. Venga, vamos, 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 vamos. Joder, tío. ¡Qué estrés! Aquí tenemos... ...la escopeta. ¡Clair con escopeta! Es que eso es espectacular. Bomba. Munición. No sé si la linterna hará algún efecto aquí, pero bueno. Nos vamos. Vamos, 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 vamos. Venga. ¡Qué estrés, eh! Por el amor de Dios, tío. Vale. Como los jabalís. No dan nada. ¡Uh! ¡Muere! ¡Maldito! ¡Uh! ¡Gracias, tío! Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver aquí. ¡Ah! Aquí es el... ¡Ah, eso! Eso ya me lo dejaba yo. ¡Bú! ¡Ah! ¡Remátalo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cuidado, ruso! ¡Me cago en que la palma era por ya aquí, eh! ¡Qué, qué dribbling! ¡Qué petada! Uy, sí, sí, pero casi que nos petarán ellos antes. Si no, si no vamos con cuidado. ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace ese loco? ¡Pero cómo saltan, tío! ¡Ay! El ruso, ¿cómo va? ¡Ah! ¡Qué potente, eh! Bien, bien, bien. ¿Está muerto? Está muerto, tío. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Cómo se mueven? ¿Cóctel Molotov? ¿Vale? ¿Y esto se abre? No se abre. Vale, todo por un cóctel Molotov, lo que faltaba. Y aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues larguémonos, tío. Que el tiempo corre. Y todos sabemos que en la Serra Dedo hay muchos zombies. Venga, vamos. Vamos, vamos. A correr, a correr, a correr. Venga, tío. Venga, venga. No quiero ratas ahora. No quiero. Y vamos a gastar munición a fondo ahora, ¿eh? Bueno, no me iré con tonterías. Vale, a ver. Aquí, hierba verde. Otra hierba verde. Recargando. A ver. ¿Quién es el loco que me ha escuchado? Míralo, míralo, míralo. Ven, ven. ¡No da ruido, tío! Me cago en todo, tío. Recarga, recarga, recarga. Venga, remátalo. Bien, 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 bien. Recarga, recarga. Importante. No he recargado la maldita. Porque hemos hecho la evasión. ¿Cómo se mueve el ruso, eh? Recarga. Bien. Vamos mejor que antes. Pero aún escucho locos. Si nos termina el tiempo... Espera, le, le. Eh, tranquilito. Tendríamos que haber puesto el nivel... Eh... Nivel fácil, eh. Porque creo que aguantan más. Y aquí había el loco ese, eh. Que le lanzaremos... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No quiero carne, coño! Lanzaremos el coctel a ese, eh. Creo que se lanzaba así. Casi no me acuerdo. ¿No? Sí. Vale. Bomba casera. Venga. Trága tela, hombre. ¡Trága tela! ¡Po! ¡Corre! Si no tengo más, eh. Para ti. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Oye, oye, oye! ¡Que se recupera! Vale, vale, vale. Venga, 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 venga. Tengo otra, tengo otra para ti. ¡Regalito de la casa, hombre! ¡Regalito! A ver, ¿qué tenemos por aquí? El amor de Dios. Que sea algo útil. Ahí había una... Vale, escopeta. Recargando escopeta, por cierto. No, está a tope. Tenemos una... ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Qué susto! Una serpiente, tío. Bomba casera. Bien. Tenemos una hierba roja. A ver si la encontramos. Por el amor de Dios. Está afuera en el patio. Ahí está. ¡Oh, jabalí! ¡Me cago en todo, hombre! Fin del juego. Bien. 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 Tercer y último intento. La tercera va la vencida. Pero, tío, nos tenemos que curar antes, ¿eh? Nos tenemos que curar antes. Ahora iremos... A buscar directamente... Eh... Cuando la casa se termine, tú vas a entrar en el bosque. La puerta grande. Me acuerdo. Ser muy importante que tú llegara allí al atardecer. Si no, los monstruos cenar. Vale. Vale. Gracias por quitarme el apetito. Venga, comí. Munición. Yo te ayudaba. Ahora tú ayudarme. Hay que pagar, Tébla. Ya, ya. Acabemos con esto de la caza antes de que la palmes de viejo. Mierda. Odio las armas. Vamos, tenemos... Qué rápido. De acuerdo, Barry. Muy chungo, ¿eh? Pero me gusta. Me gusta este rollo... De ir en busca de... Bueno, mucha munición. Tiempo. Aunque sea estresante. Vale. Tenemos que ir a la chabola. Conjitos. Es vuestro día de suerte. Mira cuántos conejos. Por suerte, sí, la palmas. Hay muchos conejos que... Que eliminar. Mucha... Muchos animales. No sé dónde estaba. Alguna hierba verde que me debo dejar. No sé si que había una. Es que a veces es aleatorio. Vale. Cogemos esto. Vale. ¡Uy, Dios! Lo que faltaba. El jabalí, tío. Pero, tío, ayuda. ¡Ayuda! Hombre. Perfecto. Lo sé. ¿Vas a dejarme disparar o vas a seguir dándome el coñac? Larguémonos de aquí. Venga. No hay tiempo. No nos... No nos toca hierba verde, ¿eh? Escopeta, rápido. Tenemos que utilizar más los torniquetes. Ahora que le tenemos el truquillo pillado. De la mecánica del juego. Venga. Salta, salta, pequeña. ¡Buah! ¡Qué rabia, tío! ¡Pero qué rabia, tío! Hombre. Ve a pasear un poquito. ¡Venga! Que aún me mataran, ya. Vamos a utilizar torniquete a la de ya. Bien. Tía. Venga, vamos bien de tiempo. Tenemos que ir allí. Donde estaban esos zumbos. Ahí está la hierba verde. A ver, los zumbos. Están por aquí, ¿eh? No están aquí. O era antes. De aquí. Era antes. Era antes. Sale, los zumbos. Vamos a por los zumbos. Venga, 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 venga. ¡Qué nivel de locura, eh! Recarga, 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 recarga. Importante. Pistola, pistola. ¿Cómo se los carga? ¡Madre mía! Así que hemos ido bien, gracias al rusito. Ah, una hierba verde, bueno. Tampoco está nada mal. Pensad que sería una bomba. Vamos, vamos rápido, rápido. Venga. Vamos bien de tiempo ahora. La tercera va la vencida. No quiero ratas. Asiada, poca carne. Desinfectante, eh. O sea, que si hay desinfectante, quiere decir... Buena chica, poder continuar cazando. Oh, claro. Ahora me quito el vestido de niña buena para que no se me ensucie. Cuando estás lista, ir a la puerta. Quiere... Sí, señor. Quiere decir... Si hay desinfectante, lo que quería decir es que... Hay monstruos que te... Que te pueden infectar. O sea, eso está clarísimo. Vale. Es que antes caían como moscas. Bien. Bien. Vaya combo. Cuidado, no me asustes, tío. Sí, Rosito. Mira, mira cómo se los carga, tío. Y él tiene munición infinita. ¡Ah! Se ha movido. Petada. Le petamos 20 veces la cabeza. Y aún aguanta, eh. ¡Venga, hombre! ¡Pesado! ¡Que eres un pesado! Vamos a seguir. Vamos muy, muy, muy bien de tiempo. Ahí hay una caja también. La vamos a utilizar. Bueno, la vamos a petar, mejor dicho. Y ahora vamos... A ver... De qué tenemos más bombas de estas. Pues equipamos. Y... A masacrar, eh. Aquí. Qué bien las arañas, creo. Míralas. Una. Dos. Tres. ¡Buah! He gastado demasiada munición. Pero... No quería... Perder vida. Venga. Una. Y dos. Y no muere. Ahora, remata. Me cago en la puta, tío. ¡Puah! ¡Puah! ¡Muere! Madre de Dios, tío. Madre de Dios. ¡Virgen Santa! Munición de escopeta. Dos bombazos. Dos bombazos. Y una escopeta. Y porque ha venido nuestro amigo el ruso, eh. Al rescate. ¿Vale? ¡Oh! ¡Mira! Lo que faltaba. La serpiente que nos vacila. Vale. Vamos a utilizar hierba verde. Vale. Y el tiempo corre. El tiempo corre. Y aquí había el maldito jabalí que no me la va a meter otra vez. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale. Haremos una combinación. Perfecto. ¿Aquí qué? ¡Ah, vale! Hemos perdido tiempo aquí. No, tío. No se abría el generador con eso. Vale. Tenemos lo que necesitamos. ¿Podemos dejarlo ya? Ok. Es cortar suficiente comida. Menos mal. Me muero por tumbarme. ¿Tumbar? Terminar temprano. Tú cortar carne. Vaya. Qué educativo. Pero qué locura es esto. La gota que colmó el vaso. No podía soportar ni un segundo más con un tipo metiéndose conmigo creyéndose que es mejor que yo. Dije, ¿buscamos cómo salir de la isla? Nietzsche, me dijo. ¿Para qué? Enfréntate a la realidad. Su casa, sus reglas. Pero yo no estaba dispuesta a rendirme. Aún no. Todo lo que pensaba era... Todo lo que pensaba era en mi padre. La verdad. Esa noche soñé que Barry estaba en su lecho de muerte. Uf. Parecía muy triste. Estaba solo. Nadie a quien darle el coñazo. Ya no era él. Pues vaya pesadilla, la verdad. Cuando me desperté. Estaba llorando. Vale. Hemos terminado la primera parte con lo fácil que habría sido llegar y saltarme ese jabalí. Pero bueno, hemos conseguido la hierba roja. Eso es importante. Tenemos bastante munición, bastante bombas. Lo malo, lo malo, es que está en nivel difícil. Creo que los zombies aguantan mucho más que antes. Y eso que tenemos las habilidades mejoradas. Pero bueno, nos hemos quedado al borde de la quinta bolsa de comida. Y lo malo es que si mueres, empiezas desde el principio. Cuidado con esto. Vamos a sufrir y mucho. Pero es divertido. Lo estamos pasando bien. Estamos conociendo la historia de Moira después de separarse con Claire. Está con el ruso loco. Está zumbado, perdido, la verdad. Pero bueno, nos ayuda con su riflajo de vez en cuando. Así que vamos bien acompañados. Como digo, espero que os haya gustado esta parte de la aventura de Moira. Continuaremos con sus aventuras. A ver qué nos espera. Sabemos el final del loco. Pero tenemos que ver qué pasa, cómo se salva Moira. Como digo, gracias por acompañarme en esta pequeña aventura. Y si queréis seguir las aventuras de Moira. Y también luego, cuando terminemos este episodio, continuaremos con el episodio de Natalia. Nos seguimos viendo por aquí, en el canal. Que tengáis un muy buen día. Adiós. 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 Adiós.